Ayer se acuerdan que les mostramos un video de un grupo de mujeres que se concentraban en la puerta de un jardín de infantes, adolescentes y mujeres mayores que se trenzaban en una brutal pelea y hablábamos de la espectacularización. Y hoy les contamos sobre una moda triste, lamentable y brutal que se impone entre los adolescentes que se convocan a través de las redes sociales, porque es el ámbito que les es natural, y se convocan en distintas zonas para rivalizar, lo típico, lo de siempre, lo que tiene que ver con todo es la histórica rivalidad entre colegios, pero lo resuelven de esta manera. Los colegios preocupados porque no saben cómo detener esta modalidad, las autoridades que tampoco saben muy bien cómo, pero además se suman otros que no pertenecen a los rivales que se van a disputar o a duelar, pero que se pliegan o se suman en un bando o en otro, Paulo. Sí, me puse a buscar un poco de imagen, ustedes saben, la verdad que desconocía, que hay toda una moda que se ha viralizado, pero no es argentino, a lo largo de distintos países hay una moda de este tipo de peleas callejeras, se convocan a través de las redes sociales y se enfrentan en peleas como esta, peleas callejeras. Además, en este caso particular, después se generaliza y otros más participan. Lo que cuentan algunos docentes y padres muy preocupados, esto es en el partido bonaerense de General Rodríguez, en el oeste del Gran Buenos Aires, que estas convocatorias a este tipo de peleas se hacen a través de redes sociales y colegio a colegio, de un colegio, por ejemplo, habló un docente de una escuela técnica, que empezaron a detectar este comportamiento que es una tendencia, una moda, no sé cómo describirlo. Repito que usted lo busca en redes sociales y va a ver, empieza a googlear. O sea, empezamos a charlar con nuestros hijos, ¿no? En Estados Unidos, en Centroamérica, este tipo de peleas, mano a mano, se convocan por las redes sociales y hay todo como una especie de códigos de organización para hacerlo. Tiene que ver con una cultura de viralización. Mirá, acá están las convocatorias. Mañana los colegios, Tapie, Nacional Viejo y San José, van todos contra la escuela, combatientes de Malvinas y muchos tienen cuchillos, manoplas y más cosas. El curso quinto B, Arbis, no va a ir, ya lo decimos nosotros los alumnos y la delegada. En mi opinión, no me importa la falta de ese día, la falta de ese día, no quiero salir apuñalado. Mi amigo va a llevar esa escopeta y el amigo de él, la pistola, se van a, bueno, muriendo unos pares del Nacional Nuevo. Esto es tremendo, realmente es algo que parece de película y después la pelea, la lucha termina siendo real. Entonces, ¿hasta qué punto uno dice, no, no le doy importancia, puede ser una broma? No, no, es real porque estos chicos están peleando. Acá me parece que el rasgo distintivo frente a otras cuestiones de violencia que venimos contando es que hay una organización. Hay una organización porque esto está anunciado, esto está convocado, está difundido a través de las redes sociales, que es el, como les decía, es el soporte natural mediante el cual nuestros chicos se comunican. Y esto está extendido. Esto no es que, miren qué curioso lo que pasó en el colegio tal de, no sé, vamos a suponer, de saladillo. No, 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 esto está extendido, esto está pasando. En las calles los pibes se convocan en las redes sociales y dicen, va tal colegio, el colegio donde va el chino contra el colegio donde va Paulo. Y que se sumen, que se sumen en la plaza y que se sumen en otro colegio. O sea, no entiendo si lo toman como una pelea o como un espectáculo o como un deporte. Y cómo parar esto, ¿no? Porque al hacer fuera del colegio, al hacer esto, no es adentro de la institución que los profesores o directivos pueden hacer algo. Pueden controlar directamente. ¿Cómo lo detenés al ser afuera? Es muy complejo. Hay algo que quiero traer, que yo en la época de la secundaria pasaba esto. Hace 20 años que heresé y yo me acuerdo, yo iba al French de Ramos y al lado teníamos el Lasalle, que está sobre la calle French de Ramos. Y había veces que lo de Lasalle venía a la puerta, esperar que nosotros salgamos para pegarnos. Porque era colegio del Estado, colegio privado y demás. Y había veces que uno se boqueaba con otro en un recreo, iban a la plaza y todos iban a la plaza a ver cómo se peleaban. A mí lo que me asusta en esta movida, la viralización también amplifica todo. Exacto, lo multiplica. Hay cosas cíclicas que van sucediendo y que vuelven a suceder. El uso de armas. Las armas. Y otra cosa más, cuando van de boquilla los adolescentes, el tema es que en un momento tal vez inconscientemente se mandan la cagada. Porque dice, eh, llevo un arma y por ahí uno tiene un arma del abuelo que la metió en la mochila y de repente esa arma está cargada y matan. Quiero decir, no hay conciencia, ese es el tema. Los adolescentes adolecen de conciencia, adolecen de discernimiento. Entonces ahí tiene que haber un adulto para ubicar y para reacomodar la cosa. Pero ha cambiado... Agarras a trompa de la puerta de colegio, chicos, eso lo hacen hace 100 años. Eso es tan viejo como el colegio. Sí, pero acá también es el querer pertenecer, o sea, al viralizarse. Ahora es eso, que se van, se retroalimentan y se ceban. Pero ¿por qué es eso? Porque uno empieza a postearlo, entonces es el cancherito que lo está organizando. Y el que quizás no tiene, no le dan tanta relevancia dentro del curso, se une solo para pertenecer. Viste cuando dicen los papás, te vas a lastimar, te vas a lastimar, y vos sos nenito, que estás cebadito, que estás jugando, chicos, se van a lastimar y de repente, ¡pah! Ah, ¿qué te dije? Y uno se abrió la cabeza. Bueno, esto es un ¿qué te dije grande como una casa? Esto termina mal. Pero es un paso más de la pelea, obviamente. Coincido con vos. Todos los que fuimos al colegio sabemos de las convocatorias. Cáblan, si abraban la puerta, cáblan los compañeros. Claro, claro. Fue una parte del crecimiento también, del aprendizaje. Pero había armas en esa época. No, para nada. Pero tampoco había organización. Eso es el tema. Es un paso más. Claro. Hay organización, y lo que decís, Aira, hay pertenencia. Soy de tal colegio, y esta tarde nos vamos a acusar con tal otro colegio, y le vamos a mostrar quiénes son los más malos. Pero, pero si querés... Y pasa esto, hay una organización. Pero mirá la cantidad de gente que hay. Es como que están brindando un espectáculo. Totalmente. Pero totalmente, porque está organizado y eso es diferente. Vos fíjate incluso que por momentos, ahí hay una mujer, y no es una mujer que particularmente parece, por ahí es un colegio de adultos, no lo sé, pero no parecerá ser especialmente una alumna. Por ahí, miren, esa mujer, a ver... Hay una mujer que se para también. Pero está quizás tratando de detener, no sé. O por ahí es una docente que se... Está tratando de separar la pelea. Pero todo el resto, miren, todo el resto graba, se ríe, participa, ofrece el público. A veces quieren pelear y los meten de vuelta en la ronda, eso es otra cosa que me viene a la mente de la adolescencia. Vos, che, no, dale, dale, y te meten a pelear, es como el cico romano, chicos. Ahora, ustedes piensen una cosa, si querés, la cuestión de la rivalidad entre colegios, lo que traés vos, lo que dice Paulo, está extendido hasta en las tiras adolescente, viste, el colegio de las populares, las divinas, esto, lo otro. O sea, eso está extendido, está... Y existe naturalizado. Existe naturalizado. Pero acá, esto lo estamos tratando. Primero porque, evidentemente, yo hasta no descarto que alguien cobre entrada por esto, porque acá está montado como si fuese un espectáculo, y está organizado. La idea es que venga más gente, vengan más colegios que se sumen. Organizado por los propios chicos. Por los que les, es peligrosísimo. Bueno, pero sabés que estos chicos tienen padres, y estos padres están viendo este video, los reconocen, los directivos, el colegio, lo mismo. Me parece que acá, los que tienen que tomar cartas en el asunto y detenerlos son los padres. O sea, agarralo de los pelos a tu hijo, a tu chico, y decirle, ¿sabés qué? Esto no se hace. Me parece que ahí hay un límite también de parte de los padres, que por más de que sean adolescentes rebeldes, los tenés que frenar de alguna manera, porque esto termina mal, termina con uno de tus hijos matando a otro, y después nos lamentamos todas las familias.